Creíamos nosotros que el tema de la planta de gas, de esa comunidad, era un tema prácticamente cerrado. Pero vemos que ahora han abierto nuevamente ese negocio, porque lo que es un negocio, y a nuestro juicio y a juicio de las comunidades cercanas, se ha convertido en un foco de incertidumbre. Estas fueron las expresiones del gobernador de esta provincia, Duarte, Juan Antígua Javier, a referirse a la situación actual de la envasadora de gas en el sector La Alta Gracia. La experiencia pasada de ese negocio es muy negativa. Todavía hoy en día, en la comunidad cercana, están viviendo los efectos de aquella explosión que hubo en esa comunidad, en esa planta de gas. Y la gente todavía siempre te rota en eso. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.